En Cliniker Clínicas podemos crear recetas desde cualquier usuario que tenga activado su recetario. Esto se activa desde la configuración del usuario. Una vez hecho eso, en la pestaña Documentos de un paciente pulsaremos Nuevo Documento, Receta. Aparecerán las alertas médicas del paciente por si hay alguna alerta a tener en cuenta en cuanto a alergias a medicamentos, etc. El número de recetas libres, la que le va a asignar en función de las que hay libres. Y lo único que tendremos que hacer es cumplimentar los datos referentes al fármaco, la posología, etc. Como veis, incluso tanto los datos del paciente como los del profesional aparecen en la receta si se han cargado previamente en el fichero que os manda el colegio de odontólogos. Una vez hecho eso, generamos receta y aparece con el formato oficial de las recetas. Con esto tendríamos la receta creada.